Telerama Noticias presenta ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo están televidentes en todo el país? Buenas noches, sean bienvenidos a una nueva entrega de Hacia Dónde Vamos. ¿Hacia dónde vamos con la política pública agropecuaria? Y para eso hemos invitado al ingeniero Edi Pesantes, viceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas noches y bienvenido. Está bien, buenas noches, un gusto acompañarlo. Gracias por aceptar esta invitación. De hecho, antes de ingresar al diálogo para ir profundizando sobre las políticas públicas agropecuarias, la agricultura y la alimentación sin duda ocupan en nuestro país un espacio muy importante en la organización de su economía y de la actividad agrícola y ganadera. Depende también la calidad de vida de millones de ecuatorianos. De hecho, el agro es un sector estratégico, a ver si publicamos el cuadro, por favor, es un sector estratégico para Ecuador desde el punto de vista económico. Aporta un 8% al Producto Interno Bruto, el 14% del aporte en divisas de exportación y aporta también el 51% de las divisas no petroleras, siendo el único subsector no petrolero con balanza comercial positiva. Obviamente, para poder dialogar con el ingeniero Edi Pesantes, viceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario, me hicieron llegar este libro de las políticas públicas agropecuarias 2020-2030, que obviamente lo he tenido que leer porque me parece importante que hacia allá tenemos que apuntar como país y más aún con el reto que tiene el nuevo gobierno, cualquiera que fuese, pero hay que trabajar en verdaderas políticas de Estado. Y para empezar este diálogo, entonces, viceministro, con estas cifras que usted acaba de observar y de escuchar también, la pregunta es si el agro es un sector estratégico para nuestro país. ¿Lo es realmente o no? Totalmente. Y es el mejor sector en donde invertir. Y en ese sentido tienen una enorme responsabilidad, digo yo, como política de Estado, quien vaya a gobernar el país en los próximos meses. El sector agropecuario es un sector ganador. Dentro de los indicadores que usted muy bien los mostró, faltó una importantísima, que es donde más fuentes de empleo se dan en el país. Además, es que nos asegura la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Donde cualquier buena acción que hagamos, no solo beneficia a la agroimportación y al vivo agropecuario, sino también a la sociedad, a lo social. Y por eso nosotros hemos dejado una política pública agropecuaria 2020-2030, que la denominamos con las botas puestas, porque también somos agricultores. Y lo que buscamos es un campo de prosperidad, una visión inclusiva para todos, que todos serían considerados agricultura familiar cafésina, pequeños productores, medianos, grandes agroexportadores, todos, pero con una visión de calidad y sostenibilidad. Una visión de inclusión, de respeto y cuidado a nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Y que de una vez por todas, el sector agropecuario se convierte en el gran dinamizador de la economía nacional. Tiene usted razón, viceministro, a tal punto que, por la experiencia que uno tiene en esta profesión, he venido casi toda la vida, en los últimos 30 años, escuchando que hay que desarrollar al sector agropecuario. Y la pregunta que a veces surge es, ¿por qué la agricultura y el sector como tal es una actividad incomprendida? Mire, yo creo que muchas de las veces se han buscado resultados raros. Y las inversiones han ido a sectores denominados estratégicos, pero que en realidad tienen altas y bajas y tenemos una competencia internacional muy fuerte. Nosotros estamos con nuestra política pública agropecuaria 2020-2030 proponiendo un plan de desarrollo nacional diferente. que al Ecuador se lo reconozca como un país de producción de calidad sostenible, que trabaje en base a la demanda nacional e internacional, que necesita una infraestructura básica y en estos tiempos que necesitamos mucha conectividad en todo el sector nacional, en todo el país. Mucha infraestructura, crédito, acorde a las necesidades de nuestros productores, que sigan el ciclo biológico del objetivo. Infraestructura de investigación, sin investigación los desarrollos. Y actividad y cooperativismo, porque somos un país que el 80% de los productores es pequeño. Fíjense que en la peor crisis sanitaria que hemos vivido, yo creo el mundo entero y obviamente el Ecuador, el sector agrícola fue fundamental, porque nunca dejó de proveer alimentos. El mundo sin duda cambió, y más aún con la crisis sanitaria. ¿Se requiere entonces de una verdadera política de Estado en el sector agropecuario de nuestro país, viceministro? Totalmente, porque los resultados en la agricultura no se logran en corto plazo. Se necesita de un diagnóstico participativo muy bien hecho, que es lo que hemos realizado, y una planeación estratégica que nos lleva a los objetivos que buscamos, de reducción de pobreza, de mejor nutrición en nuestros niños, de democratizar oportunidades, y eso solo se hace con planificación. Creemos plenamente que 10 años es un periodo muy corto en la agricultura, sin embargo, debemos empezar con este ejemplo para fortalecer nuestro sector. Hay que tomar en cuenta que el único sector que ha crecido en pandemia es la agricultura, y eso es un gran indicador para que cualquier gobierno sepa a dónde ir. Y esta política pública agropecuaria tiene que ir sobre una administración, sobre un gobernante, tiene que ir enfocada al desarrollo de nuestro pueblo, y por eso lo dejamos establecido técnicamente, para que la perfeccionen, para que la mejoren, pero que den las condiciones de desarrollo del país. Que tengan claro el panorama de qué es o qué es lo que significa realmente el sector agropecuario, porque si no vamos a seguir escuchando esa frase tan trillada, vamos a apoyar o a reactivar o a fortalecer el sector agropecuario, así no se puede, mientras no existan esas políticas de Estado en una verdadera política pública agropecuaria, como ustedes plantean en este libro, que es 2020-2030. Permítame ir a una pausa comercial, Viceministro, porque sí quisiera, en el siguiente bloque, enfocarme en estas políticas que ustedes señalan justamente en este libro, dentro de las políticas del 2020-2030. Ya regresamos, estamos dialogando con el Viceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario, para analizar mucho más a fondo la política agropecuaria en nuestro país. Volvemos. Usted está viendo ¿Hacia dónde vamos? Únete a Telerama Ecuador en YouTube. Para recibir toda la información y contenido, suscríbete y activa la campanita. Continuamos con... ¿Hacia dónde vamos? Seguimos en este diálogo con el Viceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario, el ingeniero Edi Pesantes. Cuando leía el libro, Viceministro, hablaba de estas políticas, y las voy a enumerar porque son fundamentales, para irlas en lo posible, desarrollando de manera concisa, para que nuestros amigos televidentes entiendan qué es lo que buscan ustedes en estas políticas públicas agropecuarias. Uno, fomento a la productividad y calidad. Dos, orientación y desarrollo de mercados. Tres, acceso a servicios e infraestructura. Cuatro, fortalecimiento de la asociación, de la asociatividad y participación. Cinco, sostenibilidad agroambiental y adaptación al cambio climático. Seis, modernización e innovación legal e institucional. Empecemos por la primera, Viceministro, fomentar o el fomento a la productividad y calidad. ¿Qué encierra esto? Encierra, en primer lugar, que se reconozca al Ecuador como un país de calidad. Que nosotros, los productores, podemos generar la mayor calidad a nivel mundial. Y productividad, porque en esa búsqueda de calidad, necesitamos buscar la eficiencia de nuestros productores de una manera participativa, inclusiva, para que tengan un gran y un buen, un gran producto y un buen costo de producción. Ese es nuestro primer pilar y que no tiene negociación. Queremos que al Ecuador se lo reconozca como calidad total. ¿Y qué se puede hacer o se debe hacer para eso? ¿Para cumplir ese fomento a la productividad y calidad? Miren, nosotros, desde la administración con el ministro Javier Lazo, hemos trabajado fuerte en temas de procesos de calidad y hemos lanzado las buenas prácticas a los usuarios. Que es una certificación que además de orientadora, da la tranquilidad al consumidor de que se está llevando un producto y no con un proceso. Estas certificaciones se juntan a varias otras que las hemos lanzado como libre deforestación, ganadería en transfer, consumo de pasto, diferenciaciones en cuanto a calidad y más las otras que ya las hemos tenido como país. la productividad. Nosotros estamos con nuestros paquetes tecnológicos, que así lo denominamos, que son incentivos que van a golpear la productividad de nuestro sector en ganadería, en producción agrícola, en semillas, en todos los rubros que podemos intervenir. Y es la manera de mostrar el camino al sector agropecuario de cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Hablan ustedes de investigación, de innovaciones productivas y de desarrollo de capacidades. Totalmente. Y hemos sacado un presupuesto importantísimo para investigación agropecuaria. ¿Que es viable económicamente, viceministro? Tiene que ser viable porque sin investigación no tendremos desarrollo. y no toda la investigación puede venir de eso. Tenemos que desarrollarla con condiciones agropecuarias en cada una de las personas. El segundo eje o la segunda política que se plantea en esta propuesta que ustedes hacen para un desarrollo sostenible del sector agropecuario es la orientación y el desarrollo de mercados. ¿Hacia dónde apuntan? No queremos que nuestro productor fracase. Le estamos diciendo al productor que sembremos en base a la demanda. Que nos fijemos muy bien la demanda nacional y la demanda internacional. Y como Ministerio de Agricultura también estamos dejando escrito que necesitamos aperturar el mercado para que nuestros productores también tengan una amplia gama de países para exportar. Y lo hemos hecho y venimos acompañando y seguimos abriendo mercados sanitarios. ¿Una comercialización adecuada entonces? Una comercialización adecuada, una comercialización acorde a los tiempos, ¿verdad? Mucha plataforma digital, integrar a nuestro pequeño campesino en toda esta innovación y sobre todo al buscar un mercado estamos proponiendo una propuesta de diferenciación por sostenibilidad, por calidad y no entrar en una competencia de un comodity internacional en donde muchos nos pueden sacar de casa. Claro, lo fundamental es fortalecer las exportaciones y atraer las inversiones. Y apuntalar a nuestra agricultura familiar de un vecino. Que permite el consumo como tal, ¿no? La política pública tiene que ir a la defensa de los más vulnerables y eso es lo que buscamos. Sin olvidarnos de todos, tiene que ser que invita al desarrollo, prosperidad, es lo que buscamos. También hablan ustedes, viceministro, en este libro, en este ejemplar, del acceso a los servicios y también de infraestructura. Servicios que hacen falta en el Ecuador, infraestructura que hace falta en el Ecuador, viceministro. Sí, hay infraestructura que hace falta. Lo hablamos seguido porque necesitamos mayor conectividad. El Estado debe invertir en mayor conexión. Queremos que todos nuestros agricultores, desde el páramo más alto hasta la playa más distante, tengan conectividad para estar más cerca de los mercados, más cerca de plataformas educacionales, más cerca del desarrollo. Infraestructura básica de viabilidad para que puedan sacar sus cosechas, que se las mantenga de una manera adecuada. Que no es competencia el Ministerio de Agricultura, pero tenemos que decirla para que los GATS continúen con ese desarrollo para nuestros productores. Es que se debe trabajar de manera conjunta, viceministro, porque si no, cada uno quiere andar por su andar y veli, entonces no vamos a ningún lado. Y es que eso no puede pasar. La competencia en la producción primaria es del Ministerio de Agricultura y Ganadería y están invitados a sumarse todos y a su vez necesitamos infraestructura crediticia, infraestructura que vaya con el ciclo biológico de cada uno de los cultivos. Es lo mismo, sembrar un producto de ciclo corto que algo de largo aliento necesita otra consideración de un tiempo de gracia para que nuestro productor no fracase. créditos de hecho a la medida, créditos que incentiven el desarrollo y por supuesto buscar que las tasas disminuyan y eso dependerá de la captación y de la capitalización a la banca pública y programas que puedan incluir la banca privada. Es decir, acceso a financiamiento y seguro agrícola. Seguro agrícola nuestros productores no corran tanto bien en sus intervenciones a nivel nacional. Nosotros hemos reforzado los seguros agrícola y hemos sacado el seguro ganadero por primera vez y ese es el mecanismo y a futuro debe explorarse seguros de precios, seguros de otras contingencias para el sector agrícola. Voy a hacer que sea conciso en esta siguiente política que es el fortalecimiento de la asociatividad y participación para en el siguiente bloque tratar los otros dos ejes o las otras dos políticas viceministro. ¿Este fortalecimiento de la asociatividad en el Ecuador no existe? Ha existido un fortalecimiento de la asociatividad para pedir y no para producir. Nosotros estamos empujando al sector agropecuario que se asocie para fortalecerse. En un país de pequeños productores es más que necesario integrarlos, unirlos, cooperativismo moderno como lo tiene Europa, como lo tienen muchos países. ¿La intención qué es? Solos serán débiles, juntos serán un fuerte y para eso se abrirá mercado, tendrá crecimiento, podrán desarrollar otras aristas que no se ha explotado con la asociatividad y para eso tenemos nuestro programa Líder Rural, que es la formación de buenos líderes, una formación financiera, una formación técnica y nuestras escuelas de campo a nivel nacional para mejorar esos indicadores, ese liderazgo de nuestros asociados, de gremios, del Ministerio de Agricultura de ganar. La intención de esto es evitar los intermediarios porque pueden acceder a nuevos mercados, compras en conjunto para que se beneficien de mejores precios al momento de comprar insumos y también una oferta más grande para llegar a mercados donde antes no llegaban. Tengo que ir a una nueva pausa, Viceministro, permítame un minuto para seguir dialogando con el Viceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario, el Ingeniero Edi Pesantes. Aquí, ¿Hacia dónde vamos con la política pública agropecuaria? Ya volvemos. Usted está viendo ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Únete a Telerama Ecuador en YouTube Para recibir toda la información y contenido, suscríbete y activa la campanita. Continuamos con ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos con la política pública agropecuaria? Por eso estamos en este diálogo con el ingeniero Edi Pesantes, viceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario. Me quedan dos políticas de esto que ustedes han planteado del 2020 al 2030. La sostenibilidad agroambiental y la adaptación al cambio climático. Fundamental, viceministro, para el desarrollo del sector como tal. Nosotros estamos planteando, no solamente como una medida responsable para las nuevas generaciones, el cuidar el medio ambiente, sino también estamos pensando en un ecosistema sostenible para la producción agropecuaria y un gran diferenciador en el mercado internacional que nos reconozcan como un país de producción de calidad y sostenibilidad. que compitamos en un sector diferente y para eso nos hemos esforzado mucho como administración. Y hemos lanzado, como por ejemplo, la certificación libre de deforestación. Pioneros en nuestro continente en la libre deforestación. Lo que queremos es que miren y que nuestros productores sepan que cualquier acción productiva tiene que ver primero que no sea un contaminante de nuestras fuentes hídricas, que existe una conservación de suelos. Y es muy sencillo, Javier. Tenemos 9.488.000 hectáreas en Ecuador continental, 27.000 en Galápagos para producción agropecuaria y forestal. En 50 años tendremos la misma cantidad de hectáreas y eso nos obliga a cuidarlas. Pero a la vez tenemos la ecología humana que sigue creciendo y hay que responsabilizarse de su desarrollo. Ese tiene que ser el objetivo. Y lo último de esta política, o la última política, es la modernización y la innovación legal e institucional, dicen ustedes. Yo creo que también eso se debe tomar como una gran conciencia para el desarrollo del sector. Cuando uno recomienda para afuera, tiene que recomendarlo primero para adentro. Y lo que nosotros hemos rescatado, todo este equipo técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y sobre todo les hemos dicho que tienen que ser agentes de cambio. A donde vaya un funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería y adscritas como Agrocalidad Comunidad, deben generar un cambio positivo para el país. Pero eso tiene que sumarse al buen servicio para nuestros agricultores, simplificación de trámites, facilitar la vida, acompañar al productor y ofrecerle día a día un servicio acorde a los tiempos, moderno, con plataformas que le ayuden a progresar. Y eso venimos haciéndolo y lo dejamos planteado como una política para el desarrollo del sector. Viceministro, ojalá que estas políticas públicas agropecuarias 2020-2030 sean recogidas por quien vaya a ser el próximo gobierno, porque hay que superar la pobreza, hay que asegurar la alimentación sana, hay que generar empleo, hay que aportar a la economía con valor agregado. Y ese es el propósito. Quiero agradecerle, Viceministro, por haber permitido conversar con usted sobre estas propuestas que son fundamentales para el país. Tan fundamentales, Viceministro, que ojalá se cumplan. Gracias por haber estado con nosotros. Un saludo a la distancia, pero básico también, Viceministro, que el aporte de ustedes como ministerio sea el eficiente. Muchas gracias, Javier, por la oportunidad de acercarnos a nuestro sector agroproductor, que es el motor de la economía y va a ser el motor de la economía nacional. Gracias, Viceministro. Lo fundamental entonces es establecer estrategias y lineamientos políticos para consolidar una visión que aprecie al sector agropecuario, como uno de los pilares que sustenten el desarrollo de nuestro país en las próximas décadas. Agradecerles una buena noche y será hasta un próximo programa de Hacia Dónde Vamos. Telerama Noticias presentó Hacia Dónde Vamos Hacia Dónde Vamos . Hacia Dónde Vamos . Hacia Dónde Vamos .